Más rápido que viene tu esposo ¿Amor o no? Amor, gracias Qué sorpresa Hola Hola Ah, sí, amor Ella es Gaby, nuestra vecina Está aquí Mucho gusto Tiene un poquitico de problemas con su esposo Entonces está aquí para hablar, para conversar Ay, qué pena No, bueno, en los matrimonios siempre suele pasar eso Pues sí No, amor, tenía mucho afán por venir Porque tenía rato que no te consentía No, bueno, entonces yo me voy para que estén en lo suyo Y no molestar ya con lo mío, ¿no? Entonces, gracias por escucharme Nos vemos mañana, ¿sí? No, también Ay, me llevo mi teléfono Gracias Por cierto, eres bienvenida a Cierta Canales Gracias, muy amable Hasta luego ¿Y cómo te fue? ¿Qué es eso? Supongo que es tuyo, ¿no? Daniel, ¿qué es eso? ¿Tú me puedes explicar qué es eso? Bueno, cómo me vas a preguntar a mí Supongo que es el tuyo A lo mejor lo compraste, se te olvidó Mío, Daniel O sea, yo soy tu esposa, Daniel Yo no uso eso Tú no conoces mi ropa interior, entonces Explícame Tú me estás traicionando, Daniel Amor, tú tienes que hacer una equivocación Te lo juro que eso estaba ahí Yo no tengo nada que ver con esto Una equivocación Una equivocación Me estás engañando, Daniel Voy a averiguar con quién Y dónde me estás engañando Esto no se va a quedar así, Daniel Amor, puedes revisar mi celular Yo no tengo nada que esconder Ay, sí, no tengo nada que esconder Y eso No te creo nada No te creo nada Hola, Bessy, ¿cómo estás? Hola ¿Qué se le ofrece? ¿Dónde está? Yo no vine por ella Sino por ti No, ¿cómo es? Sí, Bessy, no, no, no Claro que sí Mira lo que tengo aquí para ti No, no, vecina Tápate, tápate, vecina Tú no puedes pasar, vecina Ay, ¿cómo que no? Si la podemos pasar súper rico No, no, Bessy, no, no Ay, por Dios Es que Roxanga no se va a dar cuenta No, Roxanga es mi esposa Y aparte tú eres su mejor amiga, no Pero eso no importa Lo vamos a pasar divino No, 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 vecina Vecina, quítame las manos encima No, quédate quieta Ay, ¿estás seguro? Por ti, es que te puedes divertir mucho Vecina, no Entiende Aparte yo amo a mi esposa Yo soy fiel Yo sí le hablo a mi esposa No, entiende, por favor Pues bien Tú Te lo pierdes Vecina Daniel, ¿qué haces? Amor, ¿qué haces? Amor, ¿cómo que qué hago? Te hago que acostado Ah, ¿qué pasó? Ah, no, nada Eh, la vecina tuvo otra vez de nuevo problemas con su esposo Ella no vino a buscarme hoy, ¿no? Sí Por cierto, me gustaría hablar algo contigo sobre tu vecina ¿Qué? ¿Qué esposa? Bueno, amor No sé cómo llamarlo Lo cierto es que tu vecina Primero no es tu amiga Y segundo, intentó seducirme hoy cuando vino a la tarde ¿Seducirte? ¿De qué me estás hablando, Daniel? Sí, vino, intentó seducirme Y la verdad, ella no es tu amiga Tienes que cuidarte mucho de ella Pero Gaby, mi amig... O sea, no, ya va O sea, tú me estás diciendo Que ella vino a seducirte O sea, tú lo que realmente me estás diciendo Es que me engañaste con Gaby, mi amiga Eso es lo que tú me estás diciendo, Daniel Amor, no estás creyendo mi palabra No, Daniel ¿Cómo así que ella sería incapaz? Ella sería incapaz ¿De qué me estás hablando, Daniel? ¿No? Es totalmente cierto lo que te digo, Roxanne Intentó seducirme, intentó tocarme Y yo siempre la evadí No te estoy mintiendo, amor No, no, no Yo lo que pienso y lo que creo Es que tú no quieres que yo tenga amigas ¿Verdad? Que Gaby ya no sea mi amiga, ¿cierto? Porque tú quieres que yo me quede aquí encerrada Y sola, ¿cierto? No te creo nada, Daniel No te creo nada Hermosa, salió Salí Amor, hola Amor, hola Hola, amor Me contó lo que pasó Se siente, me pidió disculpas Se siente muy apeinada por todo Es que ella estaba confundida por lo de su esposa y todo Sí, de verdad Le pido una disculpa No va a volver a suceder Pero ven, amor Siéntate, ven Acomódate Tranquila Disculpa Aceptada Permiso ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, bien Bueno, brindemos Eso Por una nueva amistad Por un nuevo comienzo ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? Está bueno, andré a comprar No, es en el supermercado Pero como fuerte, ¿no? Sí, a mí me gusta Sí Pero relájate, amor Tranqui Mira, suelta En la llave Tranquilito Estás cansado Pero Amor Te comas un poco mariao No, relájate Es para el cansancio Relájate Uy, ese efecto Súper rápido ¿Verdad? Me encanta Me encanta Nada, vamos a llevarla A un cuacito Vale Vamos a que casas Dios 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 Peso Ok Listo Quítate todo Quítate todo Eso, eso Eso Perfecto Ahora tenemos las pruebas Obvio Tienes todo Tengo todo Tenemos las pruebas Vamos a pedir el divorcio Que hagan con todo Sí, ahora se lo llevas todo Al abogado, ¿no? Me encanta Como te veas así Mamá Daniel ¿Qué es esto? Daniel Es que no te lo puedo creer No te lo Y con mi mejor amiga Gaby No, amiga Yo no sé qué pasó Algo le echó hoy a mi bebida Porque yo no tengo la culpa Te lo juro No, yo no tengo la culpa Daniel Lo tengo todo grabado, ¿sabes? Amor, amor, amor Yo estaba tranquilo O algo le echaste algo a la bebida O tú le echaste algo a la bebida Es un descarado, ¿vale? Y con mi vecina Y con mi vecina Tengo aquí los papeles del divorcio, Daniel Tengo aquí los papeles del divorcio Y acabemos con toda esta farsa Es más, fírmalo de una vez Es en serio ¿Ah, no? ¿Y qué crees? ¿Que me voy a seguir Aguantando este matrimonio falso Con tu amante Y vivirnos los tres juntos En esta casa? ¿Ah? ¿Qué? Con mi amante ¿Te parece gracioso? ¿Qué es lo que te parece? No entiendo El descarado Vale cinco La que no tiene límite Aquí eres tú ¿De qué me estás hablando, Daniel? Lo que sabes Se te cayó la careta conmigo Sé todo Tú también Las dos Están caídas conmigo ¿Tú crees que yo no lo voy a... O sea, ¿tú crees que yo no Iba a descubrir Toda tu mentira Y todo tu show barato Porque esto es un show barato ¿De qué estás hablando, Daniel? ¿De qué estás hablando? Te vas a hacer la loca Antes de yo irme Yo hay las cámaras puestas Yo hay unas cámaras Lo que pasa es que tú eres tan Tan lenta Que no te diste cuenta Ese pequeño detalle Y acá Acá tengo todos los videos Todos los videos Me senté esta mañana A ver uno por uno Los planes Sí, es mejor que te viste Qué pena me das Tú también me das mucha pena Y si vamos a hablar de divorcio La que se va a quedar sin nada Eres tú Te recuerdo que los bienes son míos ¿Sabes? Tú eres la que te vas a quedar en la calle Mejor dicho Las dos Son bar de insectos Así que por favor Lárgate de mi casa Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Lárgate Espérate Ay Hola Todos nosotros somos actrices y actores profesionales Nadie sufrió daño físico ni psicológico Todo lo que vieron fue actuado Esperamos les guste nuestro contenido Chao